bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa he estado analizando en el caso de lo que es matemática y creo por ahí conveniente hablar de algunas algunos problemas que se dan conceptuales algunas paradojas vamos a estar hablando no solamente matemáticas sino que también para lo que es la física el día de ahora pues vamos a comentar un caso por ejemplo en concreto de lo que son las leyes de exponentes en el caso del álgebra pues a veces cometemos el error lo que nos gusta enseñar este tipo de temática de no dar los detalles a veces yo les digo detalles que están inscritos bien en letra pequeña y que eso nos puede llevar a errores a la hora de querer comprobar o en el caso de analizar algún dato así en específico así que para que me entiendan de lo que estamos hablando vamos a la jornada una de las razones este este vídeo es tratar de digamos considerar aspectos que a veces si no tenemos el sumo cuidado pues podemos caer en una incongruencia matemática que me refiero por ejemplo vamos a irnos a esta y ustedes me van a decir si estoy o no estoy equivocado hay otros matemáticos que lo han lo han mencionado pero yo quiero aclararlo también ya de una manera más más centrada en la problema nosotros conocemos en las propiedades exponenciales esta situación si yo elevó una base a un exponente m y eso yo le elevo a otra potencia entonces en una potencia otra potencia su resultado va a ser según la propiedad de exponentes que eso es a esos exponentes yo los voy a multiplicar esto es lo que conocemos en la práctica y aquí es donde me voy a detener un poco si ustedes se fijan es lo que a veces no nos indica o lo de digamos a veces los detalles que tenemos y que eso se vuelve un problema bastante fuerte es que hay que considerar bar a debe ser un número real que otro aspecto que considerar que m y n deben de ser un número entero a qué me refiero o sea no es lo mismo por ejemplo imaginemos esto yo tengo 2 al cuadrado y esto está elevado a la al cubo si nos vamos a las propiedades de exponentes o aplicando este teorema es como que yo tuviera la base 2 y voy a multiplicar sus exponentes creo que eso queda claro para todo esto quedaría y es igual a tener 2 a las 6 creo que hasta aquí estamos bien no hay ningún problema incluso acordémonos del concepto de exponentes aquí es como que yo estuviera colocando 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado porque porque estamos viendo que la base o sea la base 2 elevada al exponente 2 lo vamos a elevar a la 3 estoy haciendo tres veces la multiplicación de 2 al cuadrado y algo al mismo resultado eso es como que yo tomar a base y voy a sumar los exponentes de 2 más 2 más 2 o sea de cualquier forma que lo quiera ver llego al mismo resultado porque estamos tomando un número real y los exponentes pues son números enteros ahora veamos lo que pasa cuando cambiamos esa situación a qué me refiero con cambiar esa situación observen lo siguiente vamos a escribir digamos otro 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 exponente muy parecido digamos que esto está así 2 al cuadrado lo voy a elevar miren esto sigue siendo un número real y el exponente es un número entero pero el segundo número el segundo exponente ya no ocupar un número entero sea que voy a ocupar un número fraccionario voy a poner tres medios por poner un ejemplo ya cambié la o sea si yo me baso en él en el teorema pues alguien diría a no si esto solamente es por ejemplo 2 2 por 2 por 3 medios 3 medios no hay ningún problema no hay ningún problema yo diría ah pero si miren estoy tomando tome un número que no es entero y y se cumple pues no necesariamente observen la siguiente relación expresémoslo con números con números negativos digamos que es menos 2 al cuadrado y esto yo voy a elevar a esta 3 medios vean lo que va a suceder vuelvo a aplicar el mismo concepto esto mismo ah no esto está fácil esto solo voy a tomar la base que es menos 2 y voy a multiplicar los exponentes de tal forma que quedaría 2 por 3 medios vean se simplifica y esto como que tuviera menos 2 al cubo excelente va a decir alguien vean si aquí no hay ningún problema a menos 2 al cubo este esto va a dar esto como que yo tuviera menos 8 o sea acuérdense que esto como que colocar a menos 2 por menos 2 por menos 2 y si sigo la regla de las propiedades de signos es menos por menos 2 da más más por menos da menos y 2 por 2 por 2 o sea da 8 o sea da un número negativo y hasta aquí alguien me seguiría diciendo no pero el teorema se sigue cumpliendo veámoslo razonémoslo de otra manera esto tiene varias formas de expresar y que tal que digo yo miren voy a razonar lo voy a no voy a aplicar el teorema porque tendríamos acuérdense que esto independientemente de la forma como aplique la la propiedad de álgebra en el caso de exponente me tendría que dar ningún resultado pero vamos a ver si le hago caso voy a resolver lo de adentro o sea lo de adentro es como que yo tuviera menos 2 al cuadrado eso es 4 si o no menos 2 al cuadrado acuérdense que esto como que tuviera menos 2 por menos 2 y eso me da 4 ah o sea que esto es equivalente también a tener 2 al cuadrado es igual a 4 o sea esto y esto me da el mismo resultado que es 4 si el mismo resultado o sea esto podría ser equivalente de menos 2 a 2 4 entonces apliquemos ahora eso si lo aplicamos entonces es como que yo tuviera lo voy a expresar acá para que se vea completo menos 2 al cuadrado es igual a 3 elevado a la 3 medios entonces esto es equivalente a cuánto según esto a 4 si o no ah entonces me va a quedar 4 elevado a la 3 medios 4 elevado a la 3 medios si aplicamos esto vamos a llegar a 8 si o no es a 8 pero que pasó positivo y antes me daba negativo y estoy hablando de la misma situación es el mismo valor pero hecho de dos formas diferentes entonces aquí el teorema se cae ya no se cumple estos son los detalles que a veces nos llevan a problemas y esto no es una paradoja este es un error de concepto o sea me refiero yo que entonces los exponentes ojo que me afecta acá que estoy aplicando un exponente que no es entero con un número negativo ahí esa condición ya me afecta el resultado en los cuales me da si ustedes se fijan dos resultados diferentes o sea hacerlo de esta manera tendría que haber llegado al mismo resultado pero si ustedes lo ven sucede este fenómeno que son detalles como les digo en la letra pequeña que a veces no consideramos cuando estamos aplicando propiedades como este así que con esto iniciamos vamos a comenzar a ver algunos detalles dentro de matemática que nos llevan a este tipo de detalles que pueden hacernos equivocar cuando queremos hacer una comprobación espero me hayan comprendido este tipo de situaciones son las que a veces como lo mencionaba está escrito en la letra pequeña de los conceptos de los teoremas o aquellos este elementos que hay que considerar a la hora de querer aplicar así una 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 ley o alguna especificación concreta tanto de lo que es la matemática y van a darse en su momento cuando vamos digamos al tema de la física en si ustedes consideraron hay elementos dentro de las leyes de exponentes y aquí exclusivamente en el caso de potencia sobre otra potencia donde hay que considerar que por ejemplo la base tiene que ser un número real y los 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 exponentes deben de ser números enteros si no tenemos ese detalle pues podemos incurrir en este tipo de situaciones que a veces nos pueden generar dudas incluso estar llegar al punto de de dejar de creer en algunos temas así en específico así que espero que les haya gustado este vídeo vamos a comenzar a sacar eh cortos unos videos cortos que los vamos a tratar de compartir en las redes sociales para que ustedes también o para aquellos que les gusta les emociona la matemática y la física pues vayan apoyándonos un poco más en los videos que hacemos como ph asesoría así que no olviden compartirlo para que otras personas conozcan lo que hacemos como canal ph y de esa manera pues lleguemos a más personas de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video en un próximo video